Mejorar tu estilo personal y convertirlo en algo que sea a favor y no en contra es de las cosas que todos tendremos que trabajar. Y de hecho, los hombres batallamos mucho más con las características de estilo personal que las mujeres, como que lo tienen más armado. Así que en este video vamos a platicar de cómo transformar tu estilo y vamos a decirlo de alguna manera, de alguna forma metafórica, porque no es que transformes tu estilo, sino que lo empiezas a mejorar. Mejoras tu imagen y de hecho lo puedes lograr en 7 días. Así que te voy a compartir algunas recomendaciones que estoy seguro que te van a funcionar de manera increíble. Y la primera recomendación depende muchísimo de tu forma de ver la vida, de tu forma de vestir, de tu forma en la que te sientes cómodo con lo que estás usando. Y tiene que ver con el cómo despiertas lo que ya traes. Ya sé que va a sonar un poquito extraño porque ¿cómo voy a despertar algo si ya lo traigo? Si ya lo traigo, entonces no necesita despertar. Pero no es tan así. En realidad, aun cuando tú ya lo traigas, cuando te sientas cómodo con una forma de vestir, cuando te sientas cómodo con una forma de comportarte, depende de cómo te sientes en diferentes situaciones y cómo va cambiando. ¿Qué quiero decirte con esto? El estilo personal es una cuestión de descubrimiento, pero también es una cuestión de construcción. Quiere decir que tú te sientes cómodo en la medida en la que ya lo traes, traes algo que te gusta y con lo que te sientes cómodo, y eso está muy bien, pero también con la forma en la que construyes tu estilo personal. Estoy seguro que eres de esas personas que de repente, tú como yo, vemos una serie, vemos una película, vemos a alguna persona y decimos ¡Wow! Esa camisa me gusta. Nunca había pensado en utilizar una así. La voy a empezar a usar. Y te compras una. De repente ves algo y dices, como que a mí me gustaría y me llama la atención empezar a usar esas palabras. Y entonces las empiezas a utilizar. Esto quiere decir que hay descubrimiento y hay algo que ya traes, pero hay una serie de cosas que construyes y que encuentras de tu estilo personal cuando te sientes cómodo. Yo me siento cómodo en la medida en la que utilizo ciertas cosas que me hagan lucir bien, que mi forma de ver me hagan lucir bien. Eso evidentemente tiene que ver nada más con una característica personal. Así que el primer paso para potenciar tu imagen tiene que ver con este despertar de tu estilo personal. Considéralo muy bien. Ahora, segunda recomendación. Para que este despertar te ayude a producirte mejor. Te ayude a vestirte como tú te quieres vestir. Y tiene que ver directamente con hacer una limpieza de armario. Una limpieza de guardarro. Cuando tú te sientes cómodo en la forma en la que ya descubriste y construiste tu estilo, ahora viene la parte de usar prendas que comuniquen, que proyecten lo que tú quieres que proyecten. Y entonces hacer una limpieza de armario es fundamental. De hecho, quiero decirte una cosa. Esto de la limpieza de armario o de guardarropa lo tendríamos que hacer mínimo una vez al año. Esto va cambiando y hay quien te dice, no, funciona mejor así, cámbialo, métele dos, tres veces al año. Yo creo que una vez al año es suficiente. Antes decía dos, yo creo que ahorita con una es más que suficiente, pero tienes que hacer un análisis de guardarropa a conciencia. Y a qué me refiero con hacerlo a conciencia, tiene que ver con revisar tu guardarropa y decir honestamente, honestamente contigo, ¿he usado esto recientemente o no lo he utilizado? Porque si tú no utilizas esas prendas, quiere decir que las tienes que sacar o bien implementar. Quiere decir que hay prendas que de repente te encuentras y dices, cómo me encantaba esta camisa, cómo me encantaba esta playera que estoy utilizando, pero como que ya no la utilizo tanto. O bien la sacas, que es una buena forma de limpiar tu guardarropa, o bien la empiezas a emplear. Quiere decir, va, me la voy a tratar de poner mañana con estos pantalones y con estos tenis. Y mañana llega y no quisiste ponértela, entonces sí sácala. Porque quiere decir que por mucho que te guste o que te gustaba, si no la estás utilizando o no la estás pudiendo implementar, quiere decir que hay algo que ya no funciona. O no te queda, o está desgastada, o tiene un estilo desactualizado para tu estilo de vida, para tu forma de vestir, entonces mejor sácala. Sin mayor problema, saca las prendas o la cantidad de guardarropa de tu armario que no utilices. Sácalas mejor. Es preferible a que tengas ahí atorado algo que no te va a funcionar. Definitivamente es algo que te recomiendo. Así que mejor le damos salida. Ahora, tercera recomendación, que es una recomendación que sí me gusta, pero que creo que hay que ser cuidadoso. Y dice que utilices tendencias o modas actuales. Sí, para potenciar tu estilo, pues claramente tienes que buscar en las tendencias actuales qué cosas van, qué cosas no van, qué cosas puedes utilizar. Pero digo que hay que ser muy cuidadoso con las tendencias, porque de repente hay gente que se pierde en las mismas tendencias. Oye, ahora se está usando el oversized, perfecto, toda mi ropa oversized. Ahora se está utilizando toda la ropa monocromática, pues todo monocromático. Ahora se empezó a utilizar la ropa muy ajustada, pues todo ajustado. Y entonces pierdes tu estilo con tal de ceñirte al estilo de los demás, que eso implica la moda. La moda es lo que más se repite dentro de la forma en la que visten las demás personas. Así que no te puedes perder de ti por vestir como los demás. Sí revisa las tendencias, sí revisa las modas, porque si no, te va a pasar lo que a la persona, generalmente le pasa a las personas más adultas, que de repente dicen, no, 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 a mí no me gustan esas cosas que se usan ahora, yo me quedo con mis jeans de toda la vida. Cuidado, porque no estás viendo que esos jeans que te gustaron toda la vida, y lo pongo entre comillas, que tú crees que son infalibles, te gustaron por una moda. Pasada, pero por una moda. Entonces, revísalo. No quiere decir adapta todo, no quiere decir agarra todo, no. Simplemente revísalo. Si hay cosas que te gustan, si hay cosas que te quedan bien, pues entonces irá de la mejor manera. Entonces, fíjate el proceso lógico. Ya potenciaste un poquito tu estilo con este descubrimiento, este despertar. Hiciste una limpieza de guardarropa. O sea, te estás adaptando a las tendencias actuales o a las modas que están en este momento y adoptas lo que te funciona. Ahora, cuarta recomendación. Potencia tu confianza. Potencia tu postura ante la vida. Potencia tu actitud. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ya traes toda esta construcción de estilo, sabes perfecto cómo te vas a desempeñar en materia de estilo, bueno, pues ahora lo que te queda es encontrar ese match con tu actitud. Porque no hay mejor cosa para la imagen que una actitud poderosa, que una actitud positiva, que una actitud que llama la atención. Es más, me atrevo a decir que para la imagen es más importante tu actitud y presencia que tu ropa. Así que adapta lo que en tu actitud y presencia, porte, seguridad, autoestima, liderazgo, confianza, esa parte, y combínalo con tu ropa. Pero no es en lugar de. Porque tu vestimenta tiene que ser un reflejo de tu actitud y tienes una actitud poderosa, una actitud que llama la atención, entonces la ropa va a ser lo de menos. Claro, todo lo demás, todos los otros consejos que te di ahorita son importantes, pero no lo más importante. Lo más importante está en cómo tú luces esas prendas, cómo luces esa vestimenta que estás utilizando. Porque cuando tú ya tienes todo eso, entonces ahora sí te voy a dar el quinto paso con el que en esta semana vas a convertir en un estilo increíble. Y el quinto paso, ahora sí, ya que revisaste todo lo anterior, ahora sí tienes que tener una sesión de compras inteligentes. Tienes que ir a buscar estas piezas clave que van a ayudar a que comuniques y proyectes ese mensaje que estás buscando comunicar, que estás buscando proyectarle a las demás personas. Pero ojo, no vayas a irte de compras sin tener en cuenta estos cuatro puntos. Porque son las cosas que te van a ayudar a comprar inteligente y estratégicamente. Estratégicamente, y ojo, porque te dije piezas claves. No se trata de perfecto, me voy de compras y renuevo todo mi guardarropa. No, se trata de me hacen falta estas tres, cuatro, seis piezas claves como máximo, dependiendo del código de vestimenta y entonces sí las adquieres para empezar a proyectar. Pero no vayas a cometer el error de tratar de cambiar todo tu guardarropa sin antes considerar los consejos anteriores. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en todas mis redes sociales, con Humberto Gutiérrez y como consejos imagen. Y te tengo un chisme, te tengo un rumor, es probable que regresemos en todas las redes sociales con imagen a cucharadas. Lo tengo descuidado desde hace tres meses, pero se me hace que lo vamos a regresar. ¿Tú qué dices? ¿Te gusta esta sección de imagen a cucharadas? Déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal, dale click a la campanita y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!